hola cómo están bienvenidos a la décimo tercera edición de educación y tecnología soy marcelo taylor especialista en tecnología educativa qué tal soy ernesto lópez programador desarrollador de soluciones técnico educativa en el programa de hoy estaremos utilizando el micrófono snowball de la marca logitech de la línea blue y como en cada programa estaremos resolviendo la duda que nos plantean nuestros seguidores en este caso vamos a ver la diferencia que hay entre una impresora 3d y un lápiz 3d también vamos a estar viendo cómo funciona una cámara documental y todo eso lo vamos a ver en el showroom de la empresa la clase digital abordando la temática que hemos ido tratando en los distintos programas como es la importancia la programación en la currícula educativa la creatividad el desarrollo de las habilidades del siglo 21 tendremos como invitadas a la profesora marisa conde ella es especialista en videojuegos y educación y a la realizadora audiovisual karina neme vice rectora de la escuela de cine de formosa se parece marcelo si vamos al showroom vamos bueno como podemos ver acá estamos ante una impresora 3d en este caso es de la marca una empresa argentina en este modelo se trata de un modelo con doble extrusora también viene ya con una cama calefaccionada que lo que nos va a permitir es que los modelos se puedan pegar tranquilamente y despegar a la hora de retirarlos si vemos acá tiene un display como ven acá va aumentada la temperatura y podemos ver en el display el nombre del archivo que vamos a vamos a estar imprimiendo la extrusora que se va a que en este caso se está calentando la temperatura de la base y la velocidad de la impresión en este caso esta impresora trabaja con el programa cura, que lo que permite es transformar los diseños 3D en un formato que pueda ser interpretado por la impresora. Si bien acá tenemos las configuraciones básicas como ser el tamaño de lo que van a ser las capas, la temperatura en la que va a funcionar la extrusora, cuál va a ser la extrusora que vamos a estar usando, también el tipo de material que vamos a usar y también el diámetro de las boquillas que van a estar usando las extrusoras. Estas configuraciones básicas ya se cargan en el programa a la hora de instalar el programa y seleccionar la impresora que tenemos. En este caso nosotros estamos trabajando con la impresora Tecno R2 de la empresa Far Innovation. Si vemos acá en el programa, en este ícono si hacemos clic, lo que va a hacer es enviar el modelo 3D a la SD de la impresora. Y si vemos acá más abajo nos va a decir cuánto tiempo va a tardar la impresora en terminar el diseño que estamos enviando. También nos va a decir cuánto material va a usar para terminar la pieza. Como podemos ver acá tenemos lo que es el lápiz 3D. En este caso acá tenemos los botones que nos va a permitir ir sacando lo que es el material por la boquilla. En este caso si queremos retirar el material. En esta pantalla podemos elegir la temperatura. En este caso vamos a estar utilizando material PLA por lo que vamos a tener que setear la temperatura en 190. En esta pantalla también podemos elegir qué tipo de material vamos a usar. Si vamos a utilizar lo que es ABS o PLA. Si vamos por este lado vamos a ver que tenemos un interruptor que nos va a permitir setear la velocidad con la que va a ir el material por el pico. En este caso podemos descargar lo que son unos templates para poder ir armando diferentes cosas con lo que es el lápiz 3D. Como ven acá yo baje el template de una casa y puedo ir trabajando sobre el template directamente. aplicando varias líneas. En este caso se le podría aplicar de forma contraria para poder ir generando lo que es la consistencia de la pared de la casa. En este caso una vez que tengo como quiero la pared. Puedo simplemente desplegar. Como podemos ver acá ya utilizado este template podemos armar un modelo como éste y depende de qué tanta consistencia le queremos dar le tendríamos que dar una o más capas de lo que es el material del PLA. Cuando hablamos de cámaras documentales nos tenemos que remontar a la época de los proyectores de opaco. Un proyector de opaco donde yo ponía acá un libro o cualquier imagen que con una tremenda luz se proyectaba después por el lente del proyector. Esos eran proyectores de opaco que me permitían proyectar opaco. ¿Por qué opaco? Porque eran libros, imágenes, cosas que la única manera de proyectarlo era ponerlos en estos proyectores que eran justamente proyectores de opaco. Después existían los proyectos de transparencia que serían lo mismo que los cañones de hoy que proyectan diapositivas. De ese proyector de opaco pasamos después hace un par de años, varios años, salió esta primera cámara documental de Smart que tiene como característica que reconocía desde aquel momento marcadores como hoy vemos para la realidad aumentada. Era uno de los modelos de proyectores de opaco o mejor dicho proyectores cámaras documentales, uno de los modelos de cámaras documentales. Y acá vemos una cámara documental de las más modernas de AVER, que bueno con todas las posibilidades. Estas cámaras se conectan a la PC pero se pueden pueden trabajar directamente sin necesidad de conectarse a una PC. Está actuando como cámara, tengo todas las funciones que puedo necesitar además de control remoto y demás. Pero bueno, no nos vamos a profundizar en esta cámara AVER. Vamos a ver ahora cómo funciona rápidamente una cámara documental, la más conocida y que más está instalada en las escuelas, que es la Mimio View. Acá como vemos estamos en una pizarra Mimio, ahí estoy escribiendo, ahora agarro una flecha y trabajo como en cualquier pizarra. Pero más allá de todas las bondades que tiene la pizarra Mimio, una de las funciones que tiene es la de visualización, la posibilidad de captar, adquirir una imagen externa, que lo estamos viendo acá con el Mimio View y que voy a poder operar, como vemos, desde esta barra. Por ejemplo, si quiero que se prendan las luces o se apaguen, clicke ahí y se apagan las luces y baja la intensidad. Si quiero hacer foco, ahí presiono sobre la función de foco y me va a hacer foco. Si quiero girarlo, presiono la función de girar. Si ahora quiero agrandar esa imagen, la puedo agrandar. Y entonces ahora yo puedo explicarle a los chicos las distintas funciones de la placa que vamos a tener que vamos a empezar a utilizar. Entonces les digo, bueno, como ven, acá les digo, está el Arduino Uno. Acá vemos el controlador, el procesador. Acá vemos el regulador de energía. Acá vemos, por ejemplo, los conectores que tienen relación con la energía, con la potencia. Acá los conectores analógicos. Acá los conectores digitales. Acá sobre el protoboard puedo marcar que tengo las líneas negativo y positivo, que acá tengo la resistencia, que acá tengo un pulsador. Y bueno, así yo puedo ir escribiendo sobre las imágenes, como también, obviamente, borrando todo, simplemente presionando una X. Desde luego que todo esto puedo gritear sobre la función de grabación y me va a hacer un video. Puedo hacer zoom. Si, por ejemplo, quiero llevar a mi pizarra esta parte de la imagen que estoy capturando, porque me parece interesante para verlo en profundidad, la marco y ya lo puedo ver en la pizarra en la que habíamos comenzado a trabajar. Acá lo tengo como una imagen. Obviamente, a partir de que lo tengo como una imagen, lo voy a poder rotar. Los beneficios de trabajar con una cámara documental, que lo que me permite es tomar una imagen que está en el exterior y capturarla, digitalizarla, trabajarla en mi pizarra digital y poder escribir, marcar sobre ella con total comodidad, pudiendo grabar o guardarlo directamente como un PDF para exportarlo a un JPG para exportarlo para los alumnos. Y bueno, ya tenemos con nosotros a nuestra primera invitada, la profesora Marisa Conde. Como deseamos al comienzo del programa, ella es especialista en videojuegos y educación, es la CEO de Gineateca y nos va a estar hablando de la importancia del videojuego en el aula. En esta oportunidad, en este primer programa, va a ser simplemente una introducción, pero la tendremos en otras emisiones, en otras ediciones, donde iremos profundizando esta temática. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola Ernesto, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio de educación y tecnología. Mi nombre es Marisa Elena Conde, yo soy docente de informática, es mi título de base. Me desempeño en la Universidad Nacional de José C. Paz, en el Instituto del Profesorado Técnico de UTN y en la UNTREF virtual. Justamente en la Universidad de José C. Paz, soy docente de la carrera que es la licenciatura en producción y desarrollo de videojuegos. y como parte de otras organizaciones, soy miembro de ADICRA. ADICRA es una asociación de docentes de informática de la República Argentina que lo que busca es el reconocimiento de la informática como un espacio curricular que esté en todo el país. por esta cuestión de que es necesario, nosotros lo pensamos justamente, que para hacer proyectos de AVP, para poder trabajar en la transversalidad, es necesario formar a los estudiantes en lo que tiene que ver con las ciencias de la informática. y por supuesto, la capacitación a los docentes. Son dos cosas que no van en carriles separados, sino que tienen que hacerse al mismo tiempo. Por otro lado, formo parte de una asociación con docentes, mujeres, emprendedoras, justamente de informática, en la que, bueno, dictamos, si tenemos varias secciones. Una tiene que ver con el desarrollo de contenidos, contenidos que están relacionados con las TIC, contenidos de robótica, de programación, y dentro de estos contenidos que desarrollamos, también desde hace ya cuatro años, trabajamos en el desarrollo de lo que se llaman los escape rooms. ¿Cómo trabajar? Porque nosotros lo que decimos es que no es solo el incluir la tecnología, sino que la parte principal es la didáctica. ¿Cómo incorporar, justamente, de una manera efectiva, y con un sentido real que el estudiante pueda aprender, que pueda aprender de forma divertida, podríamos decirlo, pero sin que eso le reste rigurosidad a los contenidos curriculares. En esto del desarrollo de escape rooms, por ejemplo, nosotros en este momento, bueno, estamos en mitad de una capacitación a través de la Escuela de Maestros de Ciudad de Buenos Aires, en la que los cursantes, bueno, transitan como diferentes modos de pensar un escape room. ¿No? Que es una temática que en educación no es demasiado conocida en nuestro país, más esto sucede en España, y se puede adaptar a cualquier contexto. Porque no es solo la sala, como si alguna vez ustedes asistieron a una sala de escape, sino que tiene que ver con poder hacer lo que nosotros llamamos cajas de escape, o directamente un juego de escape digital, ¿no? Que en estos momentos que uno piensa en estos contextos híbridos, también se adaptan perfectamente para poder realizarlos. Con respecto a la robótica y a la programación, bueno, este año hicimos ya dos eventos, que fueron gratuitos para niñas, primero, que fue para el 11 de febrero, el día que se celebraba el día de la niña y la mujer en la ciencia y la tecnología, justamente para despertar vocaciones tempranas. Porque es cierto que la mujer no está muy presente hoy día, a pesar de que, bueno, ha aumentado la incorporación de mujeres en los espacios que tienen que ver con este tipo de ciencias, pero todavía es como que está faltando. Entonces, nosotros realizamos un evento en el que sumamos a otras mujeres emprendedoras que dictan talleres online, ahora en este momento, pero que hace un par de años lo hacían de forma presencial, y dictamos talleres gratuitos, pero online. La característica de esto fue que fueron simultáneos, o sea, a través de un formulario de inscripción, los niñas y adolescentes se inscribían, este formulario, en el caso de que fuesen menores, pedíamos los datos de inscripción de un adulto, y fueron temáticos, desde cinco años hasta adolescentes. Entonces trabajamos en, como les digo, talleres simultáneos de Scratch, de Scratch Junior, de Microbit, de Arduino, y de App Inventor. Entonces, les dábamos la opción para que se escribieran, y con recomendaciones por edades, para quienes estaban dirigidos, y estos talleres tenían una duración de una hora. Pero siempre con la idea de que no fuesen expositivos, sino que trabajasen a la par, que pudieran hacer lo que la tallerista estaba haciendo. Bueno, una vez que finalizaba esta hora de taller, nos volvíamos a encontrar en la sala general, y bueno, compartíamos la experiencia, lo que habían sentido las niñas. Pero además, participamos, desde la asociación que tengo, que es Geneateca, de otros eventos que se realizan a nivel latinoamericano. Bueno, ahora, por ejemplo, el día 22 de mayo, se va organizado por México, estamos participando de lo que se llama el Scratch Day Latinoamérica. Y, bueno, tenemos docentes, docentes e ingenieros, ¿no?, que van a dar estos talleres gratuitos, estos van a tener una duración de tres horas, tienen una capacidad por aula, que en realidad por sala, que en este contexto nosotros usamos la metáfora de las naves espaciales, y estas naves espaciales tienen la capacidad de 300 personas. Hay entre cuatro y cinco talleristas, que, bueno, que ya está publicado en la web, es un evento gratuito, y como les digo, participan Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Cuba, y, me parece, bueno, México, que es el que lo organiza. Bueno, además de trabajar en universidades, nosotros tenemos una asociación, que es Geneateca, en el que nos unimos mujeres, que tenemos que ver con la informática, en los eventos que organizamos, justamente, en los que hacemos partícipes a niñas, a niños, y en realidad las familias, porque cuando son muy pequeños requieren el acompañamiento de un adulto. Pero que ellos puedan probar, puedan degustar todo lo que tiene que ver justamente con la programación, con la robótica, a través del uso de simuladores, en estos momentos que, bueno, que no podemos hacerlo de forma presencial, Internet nos permite trabajar con este tipo de metodología, ¿no? Y interesarlos, que ellos sientan, que ellas sientan, que tienen un lugar que es posible aprender y desempeñarse posteriormente en estas áreas tecnológicas. No está tan lejano, digamos, a su realidad, ¿no? Muchas veces esto suele suceder que, en el imaginario, se piense que es inalcanzable, pero la realidad es que no lo es. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con el escape room, el uso de simuladores, el tipo de programación que hacemos en estos eventos, la verdad que requiere un poquito más de tiempo para poder explicarlos más en profundidad. Así que, bueno, seguramente Marcelo y Ernesto me van a invitar a poder expresarles y contarles de qué se trata. Interesante la propuesta que nos dejó la profesora Marisa Conde sobre el Scratch Day del 22 de mayo de este año. Vamos a dejar en el post los datos para que puedan ingresar y registrándose y viendo cómo va a ser el desarrollo del mismo. Hablando de creatividad y diseño, recibimos a nuestra segunda invitada que nos va a dejar una propuesta, nos prometió que nos iba a dejar una propuesta muy interesante para los docentes al final de la entrevista, para ese paso tan traumático que venimos diciendo en los distintos programas, que es el paso de docente a youtuber. Así que hay que prestar atención a ver qué nos comenta. Así es, Marcelo, vamos a recibir a Karina Neme. Ella es realizadora audiovisual y vicerectora de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Formosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Marcelo, hola Ernesto. Muchas gracias por invitarme a Educación y Tecnología. Un placer para mí ser parte de este espacio y poder acercarles quiénes somos y qué hacemos desde nuestra Escuela de Cine. Yo soy Karina Neme, soy realizadora audiovisual. En general, hace siete años hemos presentado un proyecto a la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es la Escuela de la Industria del Cine, porque queríamos una escuela de cine en Formosa. A partir de esa presentación surgen los proyectos de sedes regionales de la ENERC y se establecen en Formosa en el 2015 la sede NEA y en Cucuy la sede NOA. ¿Y por qué fuimos a pedir una escuela de cine? Porque entendíamos que debíamos diversificar las miradas y poner voces a todas las historias que teníamos nosotros. Entendíamos que el audiovisual estaba siendo muy concentrado y a raíz de la ley de medios sentíamos la necesidad de empezar a formar y nuestra mano de obra, digamos, capacitada para poder contar nosotros nuestras propias historias. Todos somos productores de contenido, de alguna manera, gracias al acceso a la tecnología, ¿no? A la democratización de ese acceso a la tecnología. Hoy los más chicos vos les preguntás dónde estás, qué hacen, y ellos nos contestan con un video, con una imagen, una foto. Entonces, hoy todos nos hemos convertido en productores de contenido. La no presencialidad nos hizo repensarnos como escuela cómo avanzábamos en esta producción de contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos casos de alumnos en Misiones que tenían que producir un corto documental con alumnos de Formosa y alumnos de Paraguay. Esto fue posible porque, bueno, nos tuvimos que adaptar a estas nuevas tecnologías, al Zoom, a las herramientas digitales, al Classroom, y los chicos a través de esas plataformas pudieron reunirse, encontrarse, guionar un corto, filmar, mandar el material, y el que le tocaba postproducirlo, ¿no? Y también hay que pensar desde la educación cómo evolucionamos. Aparece hace un tiempito atrás la ley del conocimiento. Esta ley del conocimiento nos obliga también a pensar en la innovación, ¿no? Dentro de nuestros espacios, a entender que hay nuevos diseños de producción. Estos nuevos diseños de producción lo que hacen es, por un lado, nos permiten seguir capacitando, pero por el otro lado nos abren otras posibilidades de negocio. Y otras plataformas y un montón de nuevas pantallas que antes, como escuela de cine, solo pensábamos en el cine y el audiovisual, en una pantalla de cine, nada más, ¿no? Sin, a lo sumo, la televisión. Pero hoy, por estos tiempos, tenemos que pensar en las nuevas plataformas, en la tecnología del streaming, que es otra de las salidas laborales también del audiovisual. Es toda formosa y ha significado la generación de una nueva industria, de un nuevo sector. Yo, desde que se estableció la escuela, decía que la escuela venía a cambiar el paradigma cultural. ¿Y por qué? Y porque el audiovisual es donde se congregan todas las disciplinas artísticas, ¿no? Esto era como muy importante porque venía a nuclear y me parece que acá, sobre todo con la ley del conocimiento hoy tan en boga, esto de armar los claustros por sectores importantes para permitir el desarrollo de cada uno de los espacios. Esto fue lo que nosotros vemos que la escuela logró en Formosa, una ciudad que, una provincia donde vos antes tenías que irte, 15 años atrás tenías que irte muy lejos con el costo económico y el costo afectivo que eso implicaba. Hoy entendemos y vimos en el audiovisual, en el cine, un sector que nos puede permitir un circuito muy virtuoso, económico, conjunto con el sector del software y con... A mí me parece muy importante el desarrollo de un polo de animación, de videojuegos. A su vez estamos desarrollando la comisión de filmación porque creemos que eso es todo un capital tangible que tiene la provincia y sobre todo hay una de las cualidades que tiene el formoseño que es la creatividad, ¿no? Hoy por hoy estudiar cine, estar en el audiovisual, desarrollo de videojuegos, animación, software, es importantísimo para nosotros. Es como tener un diamante y empezar a pulirlo, ¿no? Generar campos de producción muy importante para exportar sobre todo. Y acá me detengo, hace unos años empezamos a trabajar en un proyecto de escuela de oficios, dentro de los cuales estaban los oficios digitales, porque entendíamos también que a los jóvenes, a los chicos y chicas de 16 años, podían desde su lugar de vivienda, de su casa, con una computadora ser generadores de animación, de videojuegos. Entonces ahí empezamos a trabajar un proyecto que ojalá salga pronto, que es una escuela de oficios digitales. Hay un proyecto del cual nosotros tomamos como generador, que es el potrero digital, donde forma chicos en lenguajes digitales, en diseño, en animación, en un corto tiempo, y desde su casa con una computadora puede generar su circuito económico, ¿no? Esto también es muy importante porque no necesita infraestructuras muy grandes. Creo que la tecnología nos vino a facilitar también estos centros de producción y generación de trabajo desde nuestros propios lugares. Y acá hay un dato, una etapa muy importante, sobre todo para estos tiempos, que el alumno se forma como montajista, como postproductor, digamos, del material, ¿no? En ese tránsito, nosotros pasamos, los tres años pasan por etapas de postproducción, donde trabajamos con las herramientas, toda la plataforma Adobe. Hoy las herramientas digitales y la postproducción digital nos permiten un montón de variables y posibilidades, como los recortes, poner personas en cualquier otro espacio, digamos, escenografía, borrar cosas que están mal, cables y demás. Todo ello, los chicos, para ello, los chicos aprenden a usar la plataforma Adobe, desde el Adobe Pro, que es lo que más se usa en la escuela, que desplazó al Final Cut, porque también entendimos que teníamos que emigrar de sistemas de Mac a PC, por las realidades también de nuestras regiones, ¿no? Y ahí, básicamente, la plataforma Adobe, el Adobe Pro, el Photoshop, el Illustrator y el After F, uno de los programas que más usan hoy los jóvenes es el After F, para retoque de color también, ¿no? Y después nosotros usamos el Pro Tool para edición de post de sonido y el Da Vinci, muchas veces en las tesis, su tercer año ellos hacen colorimetría. En base a esto también podríamos ofrecer, si al programa le interesa y ofrezco poner el servicio a la escuela, ¿por qué? Porque hoy los docentes, cada maestro desde su casa, se ha tenido que, a la fuerza, convertir en un productor de contenidos con las herramientas que tenía a mano, ¿no? Y hoy el celular es una herramienta valiosísima a la cual nosotros podríamos, desde la escuela, ayudarles con algunos tips o algunas cápsulas por programa, si les interesa, Marcelo Ernesto, ofrezco esto, para, bueno, darle como un instructivo de decir, bueno, cómo filmar, cómo iluminar, cómo usas el teléfono. Hay muchos software que hoy traen los teléfonos que nos permiten hacer ediciones muy, con ritmos atractivas, dinámicas, porque también hay una realidad, ¿no? El consumo del audiovisual y de lo digital en los niños hace que la producción de contenidos que nosotros hagamos tenga que ser cada vez mejor y cada vez más entretenida y cada vez con mayor ritmo y con mayor fineza a la hora de armarlo. Quiero agradecerles este espacio. Sé que es muy... el programa pasa muy rápido y tenemos que ser muy breves. Ojalá nos volvamos a ver dentro de poco con estas cápsulas para educación y tecnología. Llegamos al final de esta decimotercera edición, esperando haber agregado valor con los contenidos presentados a nuestros seguidores. Así que, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.